Música 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 Y los días felices que no volverán Y el día que pueda te bajar por alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas comunes, las tiendas de aire Quiero en ese mundo, quiero en paz Vamos, vamos, ya vamos Vamos, ya vamos, ya vamos Ya vamos a estar en la vida Contra San Francisco a Boca 1219 Vamos, ya estamos en la vida de la que viene que está pinando Estamos entrando en la reina final Los amigos de Vigas